¿A qué le doy? ¿A la medu? Si, dale a la medu si querés Si, dale a la medu si querés Si, ¿quién está en el barco? Acá hay uno en un barco boludo Uy, son dos, son dos, de que a... ¡Bien, Tatengue! No sé cómo le di, pero le di Ahí volví, jugué, ¿dónde estás? Está caminando por arriba, está caminando por arriba Se fue el cagón No, está por acá, está por acá, está por acá ¿Quién está en la barca? Yo ¿Son los tres ustedes? Si, boludo, venías sagrados, hijo de puta Al otro lo hice y fueron... Se llevó las azules, se llevó todo Se llevó las azules, se llevó todo Se llevó las azules, se llevó todo Alguien morizó este bicho Ahí está, está, está acá arriba, está acá Voy Venga, 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 venga Está atrapado porque le puse los inventales Está atrapado acá arriba No, cae ¿Dónde? ¿A la derecha? Acá, 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 acá No tengo sagrados Oh, no es Ahí va, corra, dale, rasá de ahí, boludo Ponete en el agua Si no te pega Si no te pega Si nos quiere matar este... Busquen la medu para que no nos caiga la vida Nos quiere matar este Venga, venga Venga, venga, venga uno con remo en la cabeza Dale Estoy, estoy yendo como... Ahí está, ahí está Dale ¡No, no! No, no! No, no! No, 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 no. No, no, no! ¡Qué papu! Toma, toma Toma